Estamos en la apertura de esta vía importante, que es la avenida Panorámica Sur, que conecta a la norte, que es un cuello de botella en este sector. Estamos habilitando la vía, todo esto en coordinación, también un trabajo permanente que hemos tenido con los comerciantes del lugar, quienes han accedido de la mejor forma para poder darle vía libre a esta vía importante. Estamos en el primer trabajo, estamos moviendo 22 kioscos inicialmente, ya este martes tenemos otras de unión de coordinación para hacer la apertura total. Lo que queremos es que haya fluidez vehicular y en esta semana nos ponemos a coordinar el siguiente trabajo, que es la apertura total y las obras que tienen que intervenir en este sector.